Sí, nada menos que cuatro atracos en menos de un mes en las provincias de Madrid y Toledo. Cuatro detenidos por la Guardia Civil, como decimos, por estos robos con fuerza en distintas gasolineras. Además, operaban en distintas partes de España, en cinco provincias, porque también han atracado con fuerza en Alicante, Valencia y también en Jael. Se les atribuyen al menos 30 delitos y además también robaban vehículos y también máquinas expendedoras. En uno de los atracos no dudaron en esgrimir un arma de fuego para intimidar a uno de los empleados. En total, todos tienen antecedentes y suman, acumulan más de 150 antecedentes delictivos. Entraban a toda velocidad y se hacían con la recaudación de la caja registradora. Daba igual lo que hubiera en ese momento. En su huida, los compañeros no dudaban en encañonar con un arma de fuego corta al empleado, como en esta gasolinera de Toledo. Y se iban a toda velocidad, en algunas ocasiones con coches que también eran robados. En uno de los atracos, ocurrido en una gasolinera de Santa Cruz de Retamar, intimidaron al trabajador con un arma corta. Los detenidos ya contaban con antecedentes por delitos de diversa índole y por los que habían sido ya detenidos en 25 ocasiones. Se les atribuyen hasta 30 delitos por robos con fuerza y violencia, además de Madrid y Toledo, donde perpetraron cuatro en menos de un mes, Valencia, Alicante y Jaén. En total, la Guardia Civil ha detenido a 30 personas, todos con numerosos antecedentes, tanto que entre todos acumulan 25 detenciones y más de 150 hechos delictivos. Dos de los detenidos, el líder y su mano derecha, ya han ingresado en prisión.